Una enorme alegría porque en esta oportunidad se está ampliando el centro de distribución de la localidad 9 de Abril, que es el centro de distribución, es uno de los más importantes de la Argentina, de Latinoamérica, de esta empresa que emplea a 18.000 personas y en el caso concreto en nuestro distrito a 1.500 vecinos de Esteban Echeverría. Este centro de distribución de la empresa Coto le da trabajo a muchísima gente directa e indirectamente y en esta oportunidad lo que hemos consensuado con el directorio, con el titular de la empresa, con Alfredo Coto, es poder centralizar toda la logística y distribución desde Esteban Echeverría hacia todo el país. Por eso la verdad que estamos muy agradecidos a este esfuerzo nacional, a esta creación de nuevas fuentes de empleo en Esteban Echeverría y que se va convirtiendo en un polo alimentario muy importante a nivel nacional porque los tres centros de alimentación más importantes de la Argentina están estratégicamente ubicados en Esteban Echeverría en el caso de este 9 de abril, en los otros casos en Monte Grande y en la localidad de Jaüel. Por eso toda la inversión en obra pública que estamos realizando, la presencia de la señora Presidenta de la Nación y de altos funcionarios del gobierno que respaldan este emprendimiento y que posicionan a Esteban Echeverría como un centro logístico de excelencia por los accesos que tenemos. Estamos rodeados de ruta, la ruta 4, la ruta 205, el acceso oeste, la ruta 16, que permite, sumado a la gran oferta de tierras que tenemos en el distrito y la buena calidad de recursos humanos, ser un centro logístico de primera calidad y que las primeras empresas nacionales y multinacionales de todo el país estén radicando en nuestro distrito. Hemos tenido acá en Esteban Echeverría un muy buen recibimiento. Cuando compramos este pedido no había nada, estábamos hablando con el intendente Gray que no había nada, o sea que eran 75 hectáreas de un lugar donde dijimos, bueno, este va a ser el centro de distribución. Y bueno, se puso en marcha ese proyecto del 98 hasta ahora y ahora se le está agregando la fábrica de exportadoras de pollos para consumo interno de última generación. Realmente nos sentimos muy orgullosos de formar parte de una generación de trabajo, de esfuerzo y realmente es un orgullo para nosotros estar acá en este partido abriendo una planta frigorífica de pollos que es mi hijo el que ya empieza a acompañarnos y a tallar y a empujar y bueno, la verdad que orgullosos de ser argentinos, orgullosos de estar acá. ¡Gracias!